Un sueño, más que sueño, mucho trabajo, creo que estamos muy bien, vamos por muy buena línea, pero bueno, hay que seguir igual y trabajando como lo estamos haciendo. Sí, bueno, quedan muchas fechas y hay que ir con tranquilidad, obviamente que el aficionado va a estar así, va a estar contento, nosotros también lo estamos y queremos ascender, obviamente, pero bueno, hay que ir tranquilo, paso a paso, partido a partido, y tratar de seguir haciendo lo que venimos haciendo, que lo estamos haciendo bien. Sí, sí, obviamente que estamos muy confiados en nuestro trabajo, pero como te digo, hay que estar todos los partidos bien, al máximo y estar lo máximo concentrado para que no nos pase lo que nos pasó en Albacete, que nos ganaron en el último minuto, y tratar de seguir haciendo lo mismo. No por ocasiones, la vez que más llegamos fue con Albacete y perdimos, al final eso es diferente, son datos, y bueno, hay que tratar de, obviamente que la eficacia es muy importante para ganar los partidos, porque si no, no ganaríamos. Así que también es importante mantener el arco en cero, que es lo que nos viene llevando a ganar varios partidos también. Que en defensa trabajamos todos, más que no solo los defensas, sino el primer delantero, que ahora está jugando Choco, Alex, creo que trabajan todos, y bueno, los centrales, tenemos cinco centrales que son un disparate, así que hay que aprovecharlos. Si te digo que no he escuchado nada, pero bueno, si me lo decís tú, no incomoda porque vamos primero a la tabla, pero bueno, obviamente que ellos tienen que ganar y juegan de local, nosotros vamos a seguir a ir a hacer nuestro trabajo. Sí, nosotros tenemos que seguir trabajando con humildad y nuestro juego se basa en tener intensidad, en defender bien, en correr, así que hay que seguir haciendo eso y así vamos a conseguir más puntos. Sí, claro que nos pueden hacer daño, te pueden hacer daño todos, porque todos son muy buenos equipos, pero hay que tratar de limitar al rival y hacerlo lo mejor posible para que el rival no te haga daño.